Buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a una nueva partida multijugador, ay multijugador, estoy gilipollas yo tío. Estamos en la junta militar, estamos contactando con la unión militar española, una inmensa sociedad secreta de oficiales que conspiraron contra la república. Bueno, supongo que ganaremos algún general o algo así que seguro que nos viene bien, generales leales a la causa carlista. Y mientras tanto, pues intentar ganarnos la lealtad de provincias como Valladolid, que estamos haciéndolo. Y creo que si no perdemos la provincia, en general nos la quedamos, así que vamos a ver si nos podemos ir quedando con León, Valladolid, Coluña, estaría bien quedarnos con este tipo de provincias. Estamos sin fuel, por cierto, estamos en Cádiz, vale, esto es un notición que te cagas, podéis huir a Ceuta, tema es que no tenemos recursos petrolíferos, debería quizá comerciar. Por combustible, ¿alguien me mandaría combustible? No, porque no estoy en la facción de nadie. O sea, aquí 100% deberíamos poder retirarnos, si cesan en el ataque en algún momento, aunque eso no lo sé si lo van a hacer. O sea, el tema por lo que veo es que ni en Burgos ni en Pamplona, ni en Burgos ni en Pamplona me dejaban hacer inversión. Así que yo creo que Valladolid y el resto nos los tenemos que ganar, tengo entendido. Así que bueno, tenemos 282 días para ganar territorios, asegurar territorios más bien. Y si, por ejemplo, mientras tanto acabase este combate estaría guapo. ¿Qué tenemos sin tener superioridad aérea, tío? ¿Qué están haciendo mis aviones? A la espera. ¿Por qué están a la espera los guarros? ¿Is this a new bug? ¿Por qué solo van los bombarderos navales? O sea, ¿estás a la espera de qué, bro? No lo sé. No tiene rango. Vale. Hemos quedado a las 4 y media. Yo creo que a él no le importará streamear. De hecho, yo creo que a él le apetecerá streamear. Vale, pues... Los movemos a la base aérea del País Vasco. A ver si es eso. Ah, hostia, que teníamos otra por ahí. Bueno. A ver ahora. Ahí está. Vale, vale, vale. Joder, muchas gracias, chicos. No sabía que podía ser eso. Vale, defensa pasiva. Vamos a por la última. Vale, y nuestro espía está bastante, bastante guay. A ver si pronto podemos hacer alguna operación o algo. Puedo reclutar a un nuevo agente. Por cierto, que no me he fijado. Que va a ser... Segismundo es partero, por ejemplo. Y va a hacer un poco lo mismo. Bueno. Podríamos intentar desencriptar, me ha parecido ver. Pero vamos a seguir haciendo la red de inteligencia, que vaya más rápido. Desencriptar estaría muy bien también, en realidad. Vale. Huoco en el aeropuerto de Zaragoza. Sí. ¿Podemos atacar? No, pero es absurdo atacar ahora, ¿no? Bueno, 90%. Yo que sé. A eso debería estar ganado en algún momento de la vida. Pasa que estamos un poco mal de mano de obra. Ahora, obviamente somos los carlistas. No está la gente muy de acuerdo con nosotros. Y en teoría, si nos deja ir a por los ideales carlistas, son 35 días también. Lo cual nos viene bien. Todos los focos que sean así rápidos nos vienen de puta madre. Así que veremos si es posible hacerlo. Tenemos que ir bien de poder político también. Esto acaba en 66 días, así que nos podemos olvidar casi un poco de ello y todo. 40%. Seguimos en superioridad aérea. Entonces, ¿qué hago? Retiro los aviones. Estos han palmado mucho. ¿No tengo más aviones? No, yo creo que no. No, bueno. Estos son mis... Me gustaría poder ver como todos mis aviones de golpe. En plan, si tengo o si dejo de tener. Pero bueno, full paciencia. Cuando tengamos Bilbao, centraremos las tropas en Aragón. Y ahora un poco cómo podemos ir haciendo todo esto, ¿vale? Ahí parece que podemos ganar y todo. En plan... Además, estamos haciendo la ofensiva por ahí. No sé si tenemos algún malus por atacar. Y si les quitásemos algún aeropuerto, pues estaría de puta madre. También os digo. Mirad, topas del sur por si te dejan de atacar para moverlas. ¿Qué? Joder, menos mal que me lo has dicho, tío. Mil gracias. Vale, espera. En vez de... Vale. Iba a decir, mejor moverlos al norte porque igual me hacen ahora dar la vuelta al mundo. Pero parece que las sacamos. Así que genial. Ojalá, menos mal que lo habéis mencionado. Pues perfecto. Hemos salvado bastantes, bastantes tropas. No me acuerdo ahora mismo de ellas. Muy buenas, Alexis. Tracks, ¿ya viste el mensaje de Ermex? Sí, que quiere dejarlo por otro día, ¿no? Parece que no le iba bien hoy. Busca huecos en las fronteras que los hay. Voy. Vale, hemos contactado con la Unión Militar Española. Tenemos bonificador de doctrina terrestre. Y no debería ser un evento. Vamos a por la Junta Nacional mientras tanto. Porque parece que esto no lo podemos sacar todavía. Y los partidarios fascistas empezarán una guerra civil. O sea, que a uno no nos interesa sacarlo. Vale. ¿Qué evento? No me ha salido nada de eventos. De momento. Ahí está. La causa que Arlistas sigue teniendo aliados en el ejército, coordinadonos con ellos. Y obtener su ayuda contribuirá en gran medida a garantizar el éxito de nuestro alzamiento. Salamanca. O sea, esto nos da tropas. Vale. Ah, cuando comience la Insurrección Carlista. Es un poco qué provincia nos queremos quedar. O sea, que nos podríamos olvidar de una provincia. Asturias, por ejemplo. Podemos hacer que salgan en Asturias. Así no tenemos que influenciar Asturias. Venga. Venga, venga. Mira, me parece un buen plan ese. Asturias lo dejamos de lado de momento. Y ahí en teoría nos deberían ser tropas. Así que deberíamos poder ganar Asturias cuando llegue el momento. Eso es. Ah, sí, huecos. Me habéis dicho que busque huecos. Bueno. Tampoco hay muchos en realidad. Lo que sí que es cierto es que podríamos hacer ataques. Por ejemplo, aquí. Y en otras regiones. Pero bueno. Sigamos ganando. O sea, ahora nos interesa exterminar con el País Vasco e ir a por Aragón. Y esto quedan 252 días. Debería darnos bastante tiempo a asegurar los territorios. De todos modos. Si no pasa nada extraño. Que siempre es posible. Esto está en 94. Bueno. Va cayendo la organización. Obviamente puede que refuercen o cualquier cosa y se nos vaya un poco a la porra. Pero bueno. Vamos a traer gente a Oviedo. Y los meteremos en este frente, yo creo. O en plan por el medio o algo así. Por intentar hacer una buena ofensiva. O incluso podríamos echar un cable por toda esta zona. Que es como que nos están atacando ahí con más dureza. Debajo de las flechas, si le das al botón de avión, te salen todos los aviones. Yeah. Vale, pues los tengo todos. Vale, o sea, que no tenemos la superioridad aérea. Vale, gracias por decírmelo. Romac. Ahí está defensa pasiva nuevamente. Pues no sé si hacer algo más exactamente. Más escuela de cifra. O esto. Vale, y tenemos artillería de entreguerras. Estamos en el 36 todavía. Vale, importante. Vamos a por esto. Más índice de refuerzo. Y estamos en el 30% de la red de espionaje. Podríamos revelar información en... Podríamos desencriptar. Pero ¿por qué no me deja hacer operaciones? Vale, pues vamos a empezar la decodificación. En 480 días podríamos tener información sobre el país enemigo. Quizás hasta que no esté más alta la red de espionaje no nos deja tocar nada. Pero yo creo que no debería ser así, ¿no? En plan... Hostia. Mira, Percebe. Hola, Percebe. Perdona por tener que llamarte. Saluda al directo. Ah, saluda al directo. Hola, ¿cómo estás? Que... A ver, dime, tío. Tranqui, tranqui. ¿Sí? Oye, vale. Pues por mi guay, tío. Vale, vale, pues por mi guay, vale. Yo me apunto, pues cuenta conmigo, ya me vas diciendo. O... O nos llamamos por Discord, lo que sea. Vale, tío. Pues ánimo, me vas diciendo, ¿vale? Sí, dime, dime. Sí, sí, pero ha dicho que hoy le venía mal que para otro día. Pero bueno, ya miraremos algo, ¿no? Vale, pues perfecto, tío. Nada, tranqui, tranqui, hombre. Te dicen Percebe máquina por aquí. Vale, tío, pues venga, hablamos un ratillo. Hasta ahora. Vale, chicos, pues se viene algo bastante, bastante loco de aquí a un rato, ¿vale? No os voy a decir nada, pero se viene algo bastante, bastante loco. En fin, vale, por cierto, aquí están las... Las misiones, que no me estaban saliendo, no sé por qué. En fin, veremos si podemos hacer algo, infiltrarse en el ejército, algo así, estaría guapo. Ase ha ido ascendido. En fin, en fin, será fin. ¿Qué vueltas da la vida, tío? A veces uno se sorprende. Pero bueno. Guay, ¿no? O sea, esas cosas. Perro, bueno. En fin. Seguimos con la célula carlista. En principio, chicos, establecemos la célula carlista. Nos la quedamos para siempre, ¿no? O sea, eso tiene que... Ha de ser nuestro. Vale. El ejército morado este. Podemos poner como un frente por aquí. Sé que así rentaría más asegurar a Aragón, ¿no? Pero aquí es como que estas necesitan más ayuda, ¿no? Así que vamos a poner por aquí estas tropas de momento. Sí, sí, es más. Si acaba la guerra civil y la ganamos con los carlistas, seguiremos jugando con ellos en la Guerra Mundial, por supuesto. Sí, sí, ese es el plan. Ese es el plan. A ver si es posible. Como el plan es que este tipo muera. 15. Sí, yo creo que va a palmar eventualmente. O sea, quiero decir... No sé. Debería estar cobrando bastante, ¿sabes? Yo pondría oficiales leales a los carlistas. Pero es que no sé si tenemos, tío. Ah, bueno, es que tenemos, ¿no? No, falangista. A ver, puedo reclutar, ¿no? Lealtades carlistas. Por ejemplo... Este que es como un ejército importante. Ups. Sí, aquí. Vamos a poner... A José Enrique Varela. ¿No? Experto en infantería. De puta madre, ¿no? ¿Y quién más podemos poner? Aquí hay otro importante. Es que no sé si tenemos más lealtades. Aquí hay Podellano, quizá. Bueno, Millana Stray es leal a los carlistas. Creo que no, ¿verdad? A ver. Sí, Millana Stray es leal a los carlistas. Vale, pues lo vamos a poner en vez de... Queipo de Llano. Y este hombre, por ejemplo... Vale, Cabanellas también es leal a los carlistas. De puta madre. Vale, pues venga, buena idea por ahí. Y el que nos queda en duda es un poco... Nadie, ¿no? Todos son carlistas. Guay. Sí, que ganen experiencia, que ganen habilidades. Sí, sí, sí. Muy buena idea, Alexis. Vale, 10 puntos. Vale. No va pintando mal esto de momento. Veremos en el futuro si se va traciendo la cosa. Cuando esté la insurrección. Es posible. Esto acaba en 25 días. Así que hay que estar pendiente para no perder ni un solo día. Y en principio espero eso. Que en 220 días sea cuando estalle la ofensiva y no antes. Y por cierto, en 10 días podremos hacer ofensiva por Aragón. Así que sería bastante, bastante interesante. Este ejército de aquí, pues ir planteando una ofensiva por la región aragonés. Nada muy loco. Pero simplemente el proponernos tomar todo ese territorio. Y ya sacamos con los de Bilbao pronto. Y con esto montaremos otro ejército para echar un cable en Aragón. Quizá que pueda ir hasta Tortosa. Tomar un poco estas regiones. Pero bueno, la guerra va a durar bastante. Si tenemos intención de ir más lejos. Ataca a Bilbao. Estamos atacando a Bilbao, tío. Sí, además esto es lo que decimos. Estos finales van a ser leales. Eso es una gran noticia. Bilbao va a caer en breves. Debería. Salvo que... Salvo susto. Dejaremos una tropa, por supuesto, defendiendo. Para que no hagan ningún tipo de desembarco naval. Y el resto pues los vamos a destinar a la ofensiva de Aragón. Hay que tal sea. Tenemos muy, muy poquito manpower, tío. ¿Qué está pasando? Podríamos hacer alguna inversión de estas. Pero es que no sé si nos interesa mucho. Por estabilidad, ¿no? Algo así. Pero bueno. Quizá para más adelante. Preparando la ofensiva. Ofensiva en el País Vasco inminente. Si esa ofensiva no le va a servir de nada al colega. Pero bueno. Vale. ¿Voy a crear un nuevo ejército? No. Vamos a sacar de aquí... A esta guarnición. Y estos cuatro, pues como digo, van a venirse a esta parte del frente. A iniciar una ofensiva para Tortosa. Algo así. Y cabeza de ataque a esto. Perdón. Y cabeza de ataque a Tortosa. Ahí está. Y pondremos en marcha esto en breves. Vale. Grupo de interceptación de radio. Vamos a seguir subiéndolo. Coño. Y esta que se quede ahí, como digo, en Bilbao. Vale. ¿Qué más cosas queremos hacer? Vamos a hacer ya alguna operación. Dejar información falsa. Yo esperaría para infiltrarnos en el ejército. Yo creo mejor, ¿verdad? Estamos cerca de llegar al 50%. A ver si es viable hacerlo. También os digo. Organizar un golpe de estado. No, hombre. No. Vale. Ahí está. Infiltrarse en el ejército. Es lo que queremos hacer. Vale. Vamos a meter a nuestros dos agentes. Y que comience a estar preparado. No tengo demasiada intención de hacer algo distinto. Esto debería darnos bastante información sobre su ejército. De lo cual sabemos un 71% que no está mal. Todo se ha dicho. Pero bueno. Vamos a meter a estos. En este ejército aquí. Que sea como un ejército de defensa. Vamos a meter al tal Valentín. Que parece que no tiene ningún tipo de lealtad. Y estos los podemos utilizar más tarde para una ofensiva. Pero es tan solo para ayudar a defender. A ver si se mueven rápido. Porque claramente las tropas de África deberíamos utilizarlas para eso. Esto está preparado. Pues venga. Que comience la operación. Va a tardar 90 días. A ver qué tal se da. Y esto acaba en 3 días. Vale. Pues después de asegurar Valladolid. Vamos a intentar asegurar León. O Galicia quizá. Vamos a ir León mejor. Por tener más cuidado. Venga un día más. Vale. Aragón de momento nos olvidamos. El País Vasco también deberíamos hacerlo. Asturias no me deja tocarlo. Supongo que es por lo de antes. Porque hemos metido ahí tropas. Vamos a pillar León. Vamos a pillar León de momento. Y en el futuro el orden sería País Vasco y luego Galicia. Por intentar quedarnos con todo. Veremos si es posible. En teoría quedan 200 días para el alzamiento. De los carlistas. Que no sé hasta qué punto me interesa tomar más territorio. Sabéis. Porque es territorio que vamos a perder después. Entonces quizá no es lo más interesante en todo. Voy a subir un poco el volumen del juego. Hasta alto ya. Sí creo que no se oye muy fuerte. Si suena muy fuerte decidme lo irá abajo. Vale. La ofensiva la tenemos. No me deja seleccionar todavía una nueva ofensiva. Vamos a meter la siguiente por Guadalajara. Y ahora sí vamos a iniciar el ataque en Aragón. Que esto es más casi por hacer algo que otra cosa. ¿No? ¿Y cuál es el otro? Son estos. Pero estos todavía no están. Vale. Pues en cuanto estén posicionados les haremos que ataquen también. Por el momento. Pues con calma la cosa. Con calma la cosita. Y en principio todas estas cuatro regiones nos las aseguraremos en un levantamiento carlist. En principio. País Vasco está un poco pillado de momento. Pero bueno. Espero que llegue el momento de tenerlo guay. Vale. Vale. Me la jugaría un poco a subir la velocidad. Pero siempre me da miedo. Y esto intuyo que no nos interesa rusearlo. Vale. Nada. Tenemos la Junta Nacional. Manuel Conde. Jefe de partido. Nos va a dar ese apoyo bélico. Que tenemos bastante. Pero es cierto que nos venderá bien. Y con esto nos cargamos las juntas carlistas inconexas. Que es un modificador malísimo. Como podéis ver. Menos 0.50 de estabilidad. Es una barbaridad. Y menos ataque y defensa de las divisiones. Así que. Bien. Y supongo que luego ya no quedará mucho para que estalle el levantamiento. Para bien o para mal. Ahí está Manuel Falcón. Seguimos en tener como mucha potencia en realidad. O mucha relevancia. Vamos a iniciar el ataque. Grupo de interceptación. Grupo de radio. Vamos a por escura de cifrado. Que es lo que nos viene bien. Muy buenas. Veo que las unidades tienen aspecto de soldados random de la segunda guerra mundial. Estaría guay. Un pack de unidades de la guerra ciberespañola. Totalmente de acuerdo. Esperemos que en el futuro se introduzcan unidades que sean únicas para la guerra civil española. Eso molaría muchísimo. Y yo creo que es lo suyo. Mira, hemos ganado por aquí. Podemos ir presionando en el norte del río. Estamos atacando un caspe. Creo que aquí podemos insistir. Y avanzar un poco para allí. Embolsar a toda esta gente estaría guay. Pero como luego es el puto levantamiento. A ver si podemos echar un cable. Ahí está. Vale. El tema es que podríamos seguir por aquí al sur. Con la infantería que tenemos. Pero quizás este debería, por ejemplo, ir aquí a entretener. 98. 98. Claro, aquí ya no tenemos ofensiva, ¿no? Ahí no vamos a tener un bonus de ataque. Bueno. Vale, esto está en curso. Lo malo es esto, ¿no? Lo que hablábamos. Que al no tener un agente extra. Vamos a perder todo el progreso que llevamos en la red. Eso no mola nada, la verdad. 1 con 7 de organización. Y no sé si le está cayendo. De hecho, creo que nos cae más a nosotros. La organización. Este ataque es en infantería, creo que no tiene mucho sentido. Bajo mi humilde punto de vista. 9%. Nada, nada, nada. Vamos a parar este. Vamos a tener paciencia. Eso lo podemos ganar. Podemos ir tomando territorio poco a poco. Y aquí me están haciendo un ataque muy raro. Así que... Supongo que vamos bien. Ah, no. Y aquí tengo las tropas de África. Qué coño. Va bien la cosa, entonces. Tenemos la flota sin hacer absolutamente nada. No tenemos recursos petroquímicos para hacerlo. Estos están aquí echando un cable y no están haciendo nada, ¿no? Bueno, estamos ahí atacando por el norte. Podríamos formar tropas de montaña. El requete carlista. Estos deberían ser bastante buenos. Pero en realidad, la verdad es que no los sé seguro. Si son muy buenos. Brigada de montaña. Equipo de infantería. Que no tenemos absolutamente nada, ¿no? Joder. Moraría tener tropas de montaña. Eso es cierto. Mira, ahí nos mandan equipo de infantería. Bastante. Bastante equipo de infantería. Las cosas como son. Así que es bienvenido. Vamos a ver si tomamos caspe. Deberíamos tomar caspe. Aunque, claro, ellos tienen ventaja. Moro no tiene mucha ventaja por el terreno. Claro, es que la ofensiva la están haciendo ellos, en realidad. Y aquí nos están atacando como super fuerte en Teruel. Pero bueno, no cederemos Teruel fácilmente. Mira, nos mandan armas. ¿Esto cómo va? 49 días. Vale. 49 días es gestionable, supongo. 49 días. En teoría esto está en 150. Nos debería dar tiempo a asegurar el País Vasco. Pero el tema es que hay que retroceder 100%, ¿no? Sí, sobre todo porque esto no nos lo quedamos. Es que no sé muy bien cómo se va a dar lo de quedarnos tropas. El tema es un poco ese. Lo bueno es que luego seguimos con árboles de misiones por aquí. Así que sí, conseguimos alargar la guerra. Creo que los bonus que nos van dando es todo como muy positivo para nosotros, ¿sabéis? Vale, escuelas de cifra de gobierno. No sé ya en qué más meterme. Creo que vamos a dejar ya simplemente a las fábricas civiles haciendo su trabajo. Es decir, que tomen provincias y esas cosas. Y a ver si aquí cejan en su ataque y podemos atacar con todo a Caspe. Creo que les damos un palizón. Los requetes son tropas leales al carlismo. Ya, pero es que no los puedo crear. Imposible entrenar nuevas divisiones especiales. Creo que estamos en el límite de divisiones especiales. Y sin más eso. O sea, no dan mucha morga al respecto con eso. ¿Estos pueden apoyar aquí? Ah, no. Esto es otra provincia, ¿no? ¿Todo esto es Caspe? No lo sé seguro. ¿Cuántas tropas hay aquí? Yo creo que aquí hay otra provincia, en realidad. El último foco que debes hacer es el de los fueros. Ok. A ver, con este forzamos la guerra. Pero claramente no sé si nos interesa. Y cruzada contra la democracia está muy bien también. Unir los requetes es muy bueno. O sea, en cuanto lo tengamos nuestras tropas van a ser mucho mejores. Así que veremos. Este ataque no tiene mucho éxito. En combates múltiples. Yeah. Y este no sé si lo ganamos. Vicente Rojo. Yeah. Y la ofensiva esta, ¿cómo va? 35 días todavía. Aquí tenemos muchas tropas también para intentar tomar Guadalajara. Pero es que es eso, tío. Como lo más cercano en realidad es lo de los carlistas. Pues no tiene tampoco mucho sentido meterse en otra cosa. Y no sé exactamente cómo nos vamos a quedar de tecnología. No sé cómo nos vamos a quedar de tropas. No sé absolutamente nada. Creo que el juego podría dar un poco más de información en ese sentido. Aún a riesgo de... Parece que estoy siendo demasiado crítico, pero bueno. Se debe deshacerlo para cuando ganes la guerra civil. Por el que nos cargamos el estado autónomo. Entiendo. Bueno. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Pero primero hay que ganar la guerra civil con los carlistas. Y de momento no he sido capaz. Así que... Yo tendría paciencia en ese aspecto de momento. Además, pero ir viendo un poco qué pasa. Conversión de fábrica y emergencia. No, pero no quiero hacer fábricas militares. Esto está en 22 días. La ofensiva está en 26. Después... No sé si asegurar Galicia o el País Vasco. Yo creo que mejor el País Vasco por tener el territorio como más... ...controlado. Aunque luego Galicia... ...tengamos que ir corriendo a por ella. Pero bueno. Si nos da tiempo a asegurar Galicia... ...es como... ...cuándo sería increíble, ¿no? 130 días. Va a estar pilladillo, pero yo... No, claro. No nos da tiempo a asegurar las dos. Tenemos que elegir entre Galicia o el País Vasco. Pues creo que el País Vasco, tío. Sinceramente. A ver qué tal vamos luego de tropas y tal. Pero yo creo que el País Vasco por tener como el... ...todo más concentrado. Aunque es cierto que Galicia está como muy a tomar por el culo. Si aseguramos Galicia nos olvidamos de tener que venir a esta zona. Y el País Vasco está mucho más cerca. Igual nos interesa más Galicia, ¿eh? Y no tener que venir aquí absolutamente para nada. Creo que va a ser lo suyo. ¿Qué está haciendo Portugal, por cierto? Restauración de la monarquía. Bien. Bien, porque en principio vamos a ser monarquía nosotros también. Así que es buena noticia. Fijaros que igual ganamos aquí arriba. De hecho, creo que ganamos. Ahí está. Mira. De puta madre, tío. Sí, señor. Y aquí hemos tomado Caspe también. Maravilloso. Y aquí estamos cruzando río. Pero yo qué sé. No somos perfectos. Vale, estamos en el 37 ya. O sea que hay nuevas tecnologías disponibles. Teníamos un bonus en Doctrina. Pero seguramente nos lo darán en la siguiente. No nos podemos meter que sea interesante. Artilidad mejorada todavía, ¿no? Efectivamente tenemos un bonus de Doctrina cuando queremos hacer la siguiente. Algo de esto, ¿no? Supongo. Nos metemos por algo de industria. Aquí se nos están moviendo las tropas. Y no sé. Es que igual lo que te interesa un poco con los carlistas es no conquistar demasiado rápido. También os lo digo, ¿sabes? Que ahora va a dar un vuelco a la guerra. Y esto entendiendo que los anarquistas también se tienen que levantar, ¿sabes? Que aquí realmente lo que estamos haciendo probablemente sea debilitar a los anarquistas. Unas Joaquín Montesinos. Unas Mig Urmat. Ahí tenemos unidos a los requetes. Y aquí podemos efectivamente forzar la guerra. Que tarda 35 días. Y esto si no estalla en 114. Es que no nos interesa forzar la guerra. Pero es tan bueno este bonus. Es muy bueno, tío. Pero igual lo podemos hacer después. No vamos a hacer ningún foco de momento. Es que creo que no es correcto hacer este foco ahora mismo. A ver, ganamos un montón de bonus contra la España nacionalista. Pero... Pero es que pudiendo asegurar Galicia o el País Vasco, ¿sabéis? Camisas azules de cara en la guerra a Portugal. Let's go. Ahí hemos terminado la misión de infiltrarnos en el ejército. Más experiencia militar. O bueno. Vale, vamos a seguir infiltrándonos para ahí. Y esto nos tendría que haber dado con mucha información sobre su inteligencia militar. Pienso, nos hemos infiltrado en su foco en el ejército. ¿Qué idea está siendo Francia? Voy. A ver si no la podemos ver. Pero me voy a ver el espíritu empresarial. Pues no sé. Acabo de ganar la guerra en menos de un mes. Grande. Hacer foco de guerra en el norte. Pero ¿para qué? Bueno, por sacar el de después, ¿no? Ah, bueno. Que nos da dos bonus de doctrina terrestre. No me había fijado. Dos bonus de doctrina terrestre. Está de puta madre. Vale, esto creo que lo ganamos a la larga. Así que... Paciencia. Y... Efectivamente, podemos insistir. Entonces, hemos dicho que... O el País Vasco o Galicia. Y creo que vamos a quedarnos con Galicia por no tener que ir a por Galicia más tarde. ¿Vale? Y esto tarda 90 días. Está ya... O sea, nos levantamos en 100 días. Así que en principio estamos de puta madre. Y podemos empezar, por cierto, la ofensión en Guadalajara. Que insisto que no sé si nos interesa. Y este grito es el rosa, ¿no? Ah, vale. Pero estos están todavía con la ofensiva de Aragón. Vale, pues nada. Tenemos que pasar esos... Esos 100 días. Eh... Creo que no podemos hacer absolutamente nada más. Lástima no quedarnos en el País Vasco. No sé si puedo hacer algo por quedarnos País Vasco. Pero bueno, en principio nos quedamos en una zona bastante conectada de territorio. Así que está bastante, bastante bien. Y también pienso que ha ido peor en otras ocasiones, ¿sabes? Muchas gracias a todos los que me estoy siguiendo, chicos o chicas. Sed bienvenidos al stream. Y ahora sí me puedo hacer una partida decente. Aunque en un ratillo vamos a cambiar de partida. Eh... Ya veis con quién. Y con qué. Interesante eso también. Infiltrar esa administración civil. Robar planos militares. Igual podemos hacer lo de los planos militares. Quizás eso esté bien. Podríamos hacer más infraestructura aquí y tal. Pero bueno, claramente aquí lo prioritario es esa guerra que va a estallar en apenas unos meses. Que ahí ya es donde se pone muy, muy intensa la cosa. ¿Te has puesto con los planes? Sí. Es que no sé si se deberían mover las tropas o cualquier cosa. ¿Se le levantarán los anarquistas a esta gente? Colectivización agraria. Igual son anarquistas ellos. O sea, no lo podemos saber. Igual el juego decide que ha de ser anarquista. Vale, vamos a subir un poco la velocidad. No puedo con esta tensión. 85 días. Y esto lo tenemos en 67. O sea, vamos a estar ahí por los pelos. Bilbao. ¿Debería dejar tropas por ahí? O sea, lo que está claro es que no nos enfrenta mucho intentar avanzar. O sea, yo no haría ahora mismo la ofensiva por Guadalajara. Y a ver con qué tropas nos quedamos. En principio todos los generales son leales. A ver qué es lo que nos quedamos exactamente. Infraestructura en Galicia, Oviedo, León, Valladolid. Si eso es buena idea. Sobre todo en zonas en las que vayamos a combatir, ¿no? Navarra, por ejemplo, es una de ellas. Estamos haciendo infraestructura. No es que tengamos muchas fábricas civiles también para lidiar contra ellos, pero bueno. En principio, o al final, en teoría, las tropas carlistas son la polla, tío. O sea, habrá que ver bien los focos y tal. Pero en principio las tropas carlistas son la leche en polvo. Securidad imperial. 83, esto lo ganamos. Let's go. Retírate, bro. Si hemos tenido superioridad aérea, por cierto. Eso me ha sorprendido. Pensaba que el bando nacional siempre tenía superioridad aérea. Pero parece que no es la constante. Y dos bonus de doctrina. Eso está genial, tío. Y el apoyo de bélico base, pues supongo que estará bien. Tenemos ya un huevo. Eso nos da bonus en ataque. Nos da un montón de cosas. Así que es bienvenido. Bienvenuto. Y aquí estoy dejando estas tropas por si tenemos que moverlas a bloquear Bilbao. En verdad, tío, sería brutal que se quedase más o menos este frente. Es que no sé exactamente qué vamos a perder. Igual debería retirar mis tropas como de las zonas que no hemos asegurado. No lo sé. No debería, ¿no? O sea, sin más. Es como de las zonas que hemos asegurado. A ver qué pasa en Portugal y esas cosas. Porque la IA lleve focos ahistóricos no significa que va a ganar siempre, ¿sabes? Tendrá que atacar para romperle el frente en dos. Estamos esperando a que empiece el levantamiento carlista, ¿vale? O sea, aún no vamos a atacar. Capturar clave, dejar información falsa. Estamos con criptología, ¿no? En 24 días decodificamos, ¿eh? Rehíber el espíritu de las garras carlistas. Let's go. Y esto, en principio, 46 dietas de nada. Galicia en 28. Estoy un poco tenso, no os voy a engañar. Porque estoy un poco quemado de reiniciar campañas. Y ganamos también. En verdad, esta ofensiva la ganábamos del todo. Eso mola mucho. Remilitarización de Remania ahora, tío. Es como el primer foco que hace siempre Alemania. Alemania. Y lo hace en mayo del 37, ¿sabes? En fin, vamos a ver en qué queda todo esto, tío. Incidente del puerte de Marco Polo. Yeah. Desastre del Hindenburg. En principio, todas las zonas que brillan me las quedo, ¿no? Agente capturado, no. A ver, es un poco tonto lo del agente capturado. Quiero decir que te vienes y haces la misión de liberarle y ya estás, ¿sabes? O sea, no tiene mucho misterio, la verdad. Me gustaría tener más agentes, tío. En general, tendría que ver con más agentes siempre. Ya lo he dicho en el otro vídeo, ¿no? Así que no tiene mucho sentido insistir con ello ahora. Podríamos preparar más ofensivas. Vamos a esperar, vamos a esperar un poco. Creo que está muy bien tener paciencia. ¿Y esto qué es? Muerte antes de rendición. Yeah. Yeah, papu. No sé si está bien todo lo que está brillando y tal. ¡Oh! 10 días por Aragón. 26 días para que empiece la guerra, chicos. La guerra de verdad. La guerra para la que nos llevamos preparando tanto tiempo. Es que, como me quede solo las tropas de las provincias que son leales a mí, va a ser un poco fail. Y hemos decodificado el cifrado de España. Y ahora deberíamos conocer todas sus comunicaciones. Debíamos ver absolutamente todo lo de España. Pero bueno, ahí está. Decodificado. Fesión a Aragón inminente. No le va a servir de mucho. Bueno, no tenemos muchas tropas ahí, pero no debería conseguir nada. Y no hay nada que pueda hacer en realidad. Salvo que queramos ganar estabilidad o algo así y perdemos bastante por estar en guerra. Así que realmente no hay mucho que hacer. 16 días. Esperamos, como digo, hacer ofensivas y tal. Plan aquí, por ejemplo. Si extraen tropas. Está guay. O hacerles perder el tiempo. Aquí pensaba yo que teníamos más tropas. Ostras, que parece que le hemos dado esa unidad soviética a ti. Y aquí nos apoyan. Pues solo ganamos, en principio. ¿Y esto qué es? Que no estamos decodificando nada. Ah, hay que revelar la información. ¿Y esto dura 30 días? Tío, no sé. Me da la sensación de que deberíamos ver como más cosas, ¿no? En plan... No sé, hemos decodificado sus fucking comunicaciones, tío. Que está guay, pero coño. Podría servir de algo más. Seguimos en el 37, ¿no? Vamos a meternos por... Industria dispersa, por cambiar. Siempre pillo la otra. Vale... Dos días. Hype. ¿Qué va a pasar, chicos? Si queréis, ¿qué va a pasar? Yo me doy un poco igual si no nos quedamos las islas, ¿eh? De verdad. Pero todavía tenemos asegurado Galicia, ¿no? Podríamos empezar por País Vasco, pero no sé si va a servir de nada. De mucho. Creo que no, porque no nos da tiempo. A ver. Voy a bajar la velocidad. Vale. Ah, no, no. Coño, esto es la... La España anarquista, tío. ¿No? Sí. Y ahora va a empezar todo el mismo día. Ahí está. Vale. Vale, pues no nos hemos quedado con toda Asturias. Vale. Vale, vale, vale. No está mal. Yo creo que no está mal, tío. O sea, Asturias espera quedarme entera. Hemos perdido todo lo que teníamos en Alagón. Y tenemos que acabar claramente con el País Vasco y con Oviedo. Y con Asturias. O sea, todas las tropas de aquí van a ir a por Asturias. 100%. El tema es cómo aguantar el frente. Porque Pamplona se nos queda un poco pocha. Muy buenas, Pablex. Bueno, vamos a dejar por aquí este capítulo. Gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.